Es un gran evento que en esta octava edición creo que se ha consolidado, se ha ampliado. El hecho de que un festival de heno gastronomía, claro, en gastronomía entra todo, ¿no? La producción, la cocina, la producción local. Por lo tanto, digo, el haber complementado la feria con distintos foros que tienen que ver con la producción, el foro de la miel, el foro del arroz. Nosotros por primera vez trajimos el foro del turismo con las cinco regiones en las que trabaja el Ministerio y con la presentación de muchos operadores turísticos de distintos puntos del país. Y bueno, quedaron muy contentos, ¿no? Porque por acá, recién me daban el último dato, 48.000 personas pasaron en esta semana. Realmente es un evento turístico, es un evento que muestra al Uruguay y a la frontera particularmente. Es un evento que está consolidado en una fecha muy importante del año, en la mitad del año, julio, agosto, en el julio, principio de agosto, que es todo un riego porque el clima a veces no se sabe cómo va a estar, pero justamente es cuando se precisan hacer eventos para atraer turistas. Anoche, en el campeonato de platos de cordero, se hizo una pequeña prueba. Levanten la copa quienes son visitantes, quienes no son residentes. El 80% de 600 personas que entraron en esa cena, levantaron la copa. O sea que es un evento turístico por excelencia.